No, él estaba tomando allá abajo, de la casa de él, y llegaron ahí a hacerle tiro y le dieron a él. Ahí la otra que estaba conviviendo con él, la otra muchacha que dio aquel premio. ¿Cómo se enteró la noticia? A los vecinos, que vienen a la gente corriendo a avisarme acá. ¿Tenía problemas con alguien? El único problema que tuve con un pelado por aquí, que anoche también, anoche también tuve un problema con él. Pero el problema fue que el pelado le dio un tiro, pero él no que tenía problemas, sino que él le dio un tiro, según él, por confusión. Entonces ahora que salió de la cárcel, que salió preso, andaba haciendole gustas a mi hijo por ahí. Entonces él anoche lo vio, anoche estaba ahí, y le fue a dar una pata, y él le respondió. ¿Cuántos hijos tiene usted además de él? Once. Once, ¿él es el mayor, el menor? No, él es el quince, el nueve. No, 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 sí que él es el nueve. ¿Qué le dice la policía con respecto a esto que pasó? No, 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 no. ¿Su hijo cuántos hijos tenía? Uno y uno que vive un camino, una niña y uno que está embarazada. Es la que se dedicaba. A vender mata y cotera. Gracias.